En cualquier conversación casual entre varias personas no es extraño que aparezca la pregunta bueno y de qué signo eres. Entonces te pueden decir yo soy de Pisces, yo soy de Virgo, yo soy de Libra, yo soy de Escorpión, yo soy de Acuario. Y la gente aunque tiene una noción vaga de en qué consiste esa denominación, de manera general sabe que el mes en el que esa persona nace supuestamente hay un signo que rige ese mes en el que nace y por lo tanto es una impronta que supuestamente se lleva para toda la vida. Y por eso inclusive se llega a clasificar, para catalogar a las personas de acuerdo con su signo. Que el de tal signo es muy alegre, el de tal signo es muy parco, el de tal signo es muy belicoso, el de tal signo es muy innovador, el de tal signo es muy independiente. En fin, se crean estereotipos a partir de eso que se supone marca la vida de la persona por haber nacido en un determinado mes, en un determinado día de ese mes, claro. Pero más allá de eso, yo creo que la gente se preocupa porque el horóscopo le dice que va a tener plata, que no va a tener plata, que las cosas van a ir bien, que no van a ir mal, que es una época de crisis, que no emprenda una nueva relación amorosa, que no cambie de trabajo, que cambie de trabajo. Tantas cosas que, si bien es cierto, la astrología fue muy reputada, muy respetada, antes de que se perfilara muy bien la astronomía, ya como lo que conocemos hoy, como el estudio de los astros a partir de su física, su ubicación, todo ese montón de variables que son las que contemplan en la astronomía. La astrología, entre tanto, simplemente se remitía a que si nacen este mes, de acuerdo con esos estudios astrológicos, atrás de ese mes o al frente de ese mes hay otro signo y ese signo interactúa con este, entonces esos dos que el ascendiente es tal y así por el estilo. Pero realmente nos hemos preguntado cuál es el punto de partida de todo esto. El punto de partida de todo esto ya lo insinué y tal vez lo rasguñé en la precesión de los equinoxios, cuando decía que el sol sale cada día en el oriente, durante un mes el planeta tierra en su rotación y en su traslación se demora un mes para pasar de un signo a otro que no es otra cosa que una constelación, de una constelación a otra que, digamoslo, circundan a todo el sistema solar y están enfrente y en la medida en que va volteando se va pasando de uno a otro. Hasta ahí está muy bien y que ese periplo dura 12 meses para la vuelta completa, de la cual cada 30 días se pasa de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Eso es lo que la gente conoce como el signo y cuando se habla ahí de signo se habla más de una manera alegórica o simbólica, pero cuando ya se habla desde el punto de vista astronómico entonces estamos hablando de una constelación, otra constelación y otra constelación. Y recordarán ustedes que en aquel capítulo estábamos diciendo que lo que la tierra se demora 12 meses para hacer su giro completo alrededor del sol, el sol para hacer su giro completo, lo que llamaríamos el año solar, se demora 26.000 años y que atraviesa esas 12 constelaciones, pero por sus mismas características y la velocidad que tiene, la forma como se desplaza, para pasar de un signo a otro se demora 2.160 años. Y ustedes preguntarían, bueno, ¿por qué éste se demora 2.160 años y la tierra apenas 12 meses? Primero porque la tierra es muy pequeña, gira más rápido y cuando gira más rápido va pasando frente a cada una de esas constelaciones en lapsos de 30 días, mientras que el sol va con todo su cortejo atravesando una constelación, casi que recostada la constelación como si fuera una orilla y por lo tanto se demora 2.160 años. Eso es lo que se denomina una era. Y desde que apareció la escritura y obviamente si nos remitimos a la tradición oral tenemos algunos algunas pinceladas de lo que fueron esas eras anteriores y que esas eras anteriores marcaron a sí mismo el comienzo, el ascenso, la plenitud y el declive de un imperio X o de una civilización X. Si hablamos de civilizaciones como ciclos en los que hay una potencia dominante en las que predominan determinados principios, culturas, religiones y demás, entonces podemos decir que ahí hay una era. Es un poquito de esculcar en la historia y cuando miramos hacia atrás encontramos en las mitologías, en los comienzos de todas las sociedades, siempre encontramos unos dioses que estaban representados por unos símbolos específicos, símbolos que eran casi que determinantes en todo el devenir histórico de esas eras. Desde la más remota que se recuerda y siempre se asocian justo a esos signos zodiacales y se asocian a unas deidades que tienen que ver con esas épocas. Cuando hablamos de Virgo, de la época de Virgo, la era de Virgo, estamos hablando de una época en la que proliferaron las diosas de la fecundidad, de la fertilidad y ahí se enmarcan entonces la aparición de todas estas esculturas que han sido encontradas. Entonces, la Venus de Elche, por ejemplo, la dama de Elche, que era una diosa a la luz de los patrones estéticos que hoy tenemos para las mujeres, era grotesca porque era una mujer de nalgas muy grandes, senos muy grandes y obviamente con tendencia a la obesidad. En aquella época se entendía esa figura como la más prolífica en cuanto a producción de hijos, ¿cierto? La fertilidad. Entonces, la época de Virgo está caracterizada por ese tipo de diosas, las diosas de la fertilidad. Y me estoy saltando, no estoy siguiendo un orden específico, pues porque no tengo en este momento los elementos, los elementos suficientes para determinar esto ocurrió aquí, esto ocurrió aquí, esto ocurrió aquí. Me remito básicamente a esos símbolos. Después de ello, si ustedes miran sociedades como, por ejemplo, la China, si les preguntaran a ustedes qué identifica la China, es el dragón. Ese dragón aparece en todas partes. Y ese dragón se puede entroncar con formas de serpiente de otras sociedades. Estábamos hablando de la serpiente emplumada de los aztecas, de Kukulcán, estamos hablando de los kraken, de los escandinavos, estamos hablando de aquellas historias de dragones a las que se enfrentaban héroes míticos, entre los cuales, por ejemplo, se dice San Jorge. Pero San Jorge es muy reciente comparativamente con el peso de ese símbolo. Pero era un símbolo que estaba ahí. Entonces, el dragón. Después, y me voy a acercar más aquí, que ya es más o menos lo que es conocido, llegamos a la era de Aries. Aries está asociada con Moisés. O sea, la era mosaica que fue desde el momento mismo en que aparece este personaje que es Moisés. Y luego de ser abandonado en las aguas, recogido por una princesa egipcia, criado como un príncipe egipcio, y que en un momento dado, hipotéticamente, llegó a ser candidato potencial para ser faraón. Porque era, no aparecía como hijo de quien lo recogió, sino que era algo así como una hermana. Es decir, había que edulcorar la píldora y hacerlo aparecer de otra manera. Pero recuerden ustedes que a los 40 años vio cómo estaban torturando a un judío, a un israelita, mal bien. Estaban torturándolo. Él se metió a defenderlo, terminó matando al tipo que lo estaba torturando y tuvo que huir. Y cuando yo se fue para Madiam, en donde encontró a Getro, que posteriormente se convirtió en su suegro, se casó con dos de sus hijas, terminó de ir para poder casarse con la que él deseaba que, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, si era Raquel, tal vez, tuvo que casarse con su hermana mayor. Entonces, ahí en Madiam, él se demoró otros 40 años. Pero estando apacentando sus ovejas, ustedes recordarán que él llega a las estribaciones del Sinaí, en busca de una oveja que estaba perdida. Cuando de pronto se acerca y ve una zarza, que así lo lo describen en la Biblia, una zarza ardiendo. Y dentro de la zarza, aquí estoy casi que especulando porque no lo recuerdo muy bien, pero creo que dentro de la zarza estaba aquella oveja que se le había perdido. Pero la zarza estaba en llamas. Ya es cuando él escucha la voz del que le dice, hey, 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 quítate las sandalias que estás pisando, tierra sagrada. Es el primer contacto que él tiene con su Dios, en este caso con Yahvé. Y una vez que esto ocurre, cuando ya le encomiendan la misión de sacar de la esclavitud al pueblo israelí o israelita, él se devuelve. Para entonces se asume que tenía 80 años. Los primeros 40 que vivió en la corte, los segundos 40 que fue exilado. Y ahí aparece ya con una misión que Dios le encomienda. Tienes que sacar a tu pueblo de allá. Ahí es cuando van, aparece todo el proceso de las plagas, la muerte de los primogénitos, entre los cuales el hijo del faraón. Saca al pueblo, atraviesa el Mar Rojo, se trae a su pueblo. Pero miren que cuando él sale, ya recordamos aquella oveja que es el carnero. Entonces, cuando van a salir, él dice, hey, no empaquen, no se lleven nada. Vamos a hacer una cena y madrugamos. Tenemos que irnos de aquí. Pero como es una cena de afán y es una cena más bien como de sacrificio ante Dios. Entonces, una cena que es magra, el pan no tiene levadura y el carnero está presente. Y de ahí en adelante, en todo ese recorrido de Moisés, siempre el carnero está presente. Siempre se menciona el carnero, el carnero. Y Jesús, por extensión, viene a convertirse en el cordero pascual. Carnero o cordero. El cordero pascual. Más bien pongámoslo en los términos. El cordero por aquí, el cordero por allá, el cordero, el cordero, el cordero. Y es de un enorme peso la simbología del cordero en la época de Moisés. Todo es el cordero, el cordero. Y en ese lapso, cuando Moisés saca a su pueblo, que se va para el desierto, se supone que se demora en ese periplo otros 40 años. Algunos estudiosos dicen, pero si hubiera ido en línea recta, hubiera llegado en 40 días a la tierra prometida. Sin embargo, la figura bíblica es que él vagabundeó por el desierto con su pueblo antes de llegar a la tierra prometida durante 40 años. Y en esos 40 años se constituye la identidad nacional real de Israel. Él es el jefe, precursor y una de las figuras cimeras del judaísmo. Yo creo que Abraham y Moisés, Abraham, Moisés, David, son las figuras más representativas. Y para poder organizar a ese pueblo tan díscolo, porque era un pueblo díscolo, él tiene que constituir prácticamente todos los estamentos que han de gobernarlos. En principio, podríamos pensar que aquello de cuando los gobiernos tienen varios poderes, los tradicionales, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay alguien que manda, hay una asamblea que legisla y hay un cuerpo que administra justicia. Así, aunque fuera de una manera relativamente primaria, pues Moisés instituyó todas esas entidades que habrían de manejar el pueblo. Viene entonces la clase del sacerdocio. Luego de que desaparece Moisés, que es una muerte muy discutida, muy extraña, es de los grandes misterios de la historia. Su cuerpo nunca fue encontrado. Dicen que Dios lo enterró con sus propias manos. Aparece la entidad de los jueces, ya como un administrador de justicia y administrador, aunque suene extraño y cacofónico, administrador administrativo, que se encarga de todo aquello que es de común ocurrencia del gobierno del pueblo en el día a día. Mientras que los jueces se especializan en dirimir disputas y cosas por el estilo. Pero llega un momento en que el pueblo mismo, cuando ya aparecen estos jueces, el primero, aunque no de título, pero sí de hecho fue Josué, el sucesor de Moisés. Luego vienen pues otros hasta llegar a Samuel, cuando le piden a Samuel que nombre un rey, que les ponga un rey. Ahí aparece Saúl, primer rey. Y después entonces la seguidilla de reyes, todos supuestamente del linaje, después de David, del linaje de David. Y antes de David, pues obviamente que de ese linaje primigenio, casi que por línea directa de, diríamos, de Moisés y Abraham, aunque no estoy diciendo lazos consanguíneos, sino más bien lazos sanguíneos, no físicamente, sino sanguíneos de espíritu, de hermandad, de hermandad. Y luego de David, pues viene toda esta seguidilla de reyes, entre los cuales Salomón es quizás el más importante después de David, el sabio Salomón. Y a continuación vienen reyes buenos, reyes malos, reyes remalos, reyes perversos, reyes excelentes. Y en todo ese tiempo se abarca más de los mil años. Mucho más. Estamos hablando de, sí, casi los dos mil años. Casi los dos mil años de toda esa época de Moisés. Hasta que la institución, como sucede casi siempre con todas las que son instituciones humanas, se va degenerando de tal manera que aparecen individuos mediocres, ambiciosos, codiciosos, se matan por el poder. Y si a ello le agregamos como elemento fundamental el que el entorno de ellos estaba mediado por las potencias que gobernaban en aquella época toda esa región. Entonces, con mayor razón, porque es que el pueblo israelí era un pueblo pequeño, muy beligerante, muy consciente de su destino de acuerdo con lo que Dios le había dicho que era su pueblo escogido. Y ellos asumieron ese rol, se sintieron hijos de Dios y actuaron en consecuencia como si fueran una verdadera potencia. Sin embargo, los imperios que los rodeaban se turnaban para sojuzgarlos. Estuvieron en el exilio en Babilonia. A ellos, después los manejó el imperio persa. Los egipcios tuvieron influencia ahí, aunque no de manera directa. Hasta que llegaron los romanos. Después de que llegaron los romanos, se adueñaron de esa tierra. Y justo en ese momento, en ese momento, aparece Jesús. Jesús, cuando los romanos se toman a toda esa tierra de Palestina, pues emerge Jesús como el Mesías, el Mesías esperado, aunque el pueblo judío nunca lo haya aceptado como tal. Y aunque sus mismos coetáneos, es decir, la gente que vivió en su tiempo, la mayor parte tampoco lo aceptara, porque cuando Jesús dijo, no es que yo, mi reino no es de este mundo, yo no vengo aquí a pelear. Muchos de ellos se desencantaron. Los mismos que lo habían vitoreado cuando hablamos del Domingo de Ramos, esos mismos pedían después que lo mataran. Si retrocedemos en el tiempo, vemos cómo empieza un libertador, que es un caudillo, que está prevalido del poder de Dios. Le siguen los jueces, que también tienen carácter religioso. Luego aparecen los sacerdotes, los sacerdotes que manejan todo ese pueblo durante mucho tiempo. Luego llegan los reyes, y luego de los reyes el pueblo entiende cuál es su destino, y empieza a actuar como un ente independiente de esos poderes, que lo están sojuzgando. En ese momento ocurre lo de los romanos. Y hay un momento crucial, que es cuando Tito, en el año 70, destruye a Jerusalén. Y saca a todos los judíos de Palestina. En ese momento comienza lo que llaman la diáspora. La diáspora. Es decir, la dispersión por todo el planeta. Pero durante todo ese recorrido de esos 2.160 años, siempre el Cordero estaba ahí presente. Era el que simbolizaba el espíritu y la nacionalidad del pueblo judío. De hecho, por eso es que cuando están en el desierto, y me devuelvo un poquito, Moisés, lo que hace es, cuando regresa, que se demora 40 días trayendo las tablas, encuentra que hay un grupo que está adorando a un toro. Pues resulta que ese toro pertenecía a la era anterior. Y de ese toro no hablé todavía. Pertenecía a la era anterior. La era anterior estuvo mediatizada siempre por el toro. Ahí estamos hablando del toro al lado de Babilonia, que es el Baal posterior, el Minotauro de Creta, o sea, el toro de Creta, el Buey Apis de los egipcios. Y en ese lapso, en ese lapso, cuando florece la civilización minoica, cuando los egipcios suben, cuando Babilonia está en todo su esplendor, es el toro, el que está de por medio, el toro, el toro, el toro, el toro. Corresponde a ese entonces con la era de Tauro. La era de Tauro. Y a esa era de Tauro es sucedida por la de Aries. Por lo tanto, aquellos que estaban adorando a ese toro en la mitad del desierto, estaban asistiendo a un símbolo de una era anterior que ya no tenía lugar en este espacio. Porque ahora era el Cordero. El Cordero, que lo vemos en distintas formas, cuando van a sacrificar a Isaac, simplemente Dios le dice detente, y van y buscan un Cordero y lo sacrifican. El Cordero, el Cordero, el Cordero. Y era la principal víctima propiciatoria de todos los eventos de los judíos. Y me devuelvo un poquito para acabar de contextualizar. Y entonces, cuando destruyen a Jerusalén en el año 70, prácticamente acaba esa era mosaica. Esos 2.160, 60 años, desaparecen. Y en ese momento surge una figura crucial. Por encima de cualquier consideración, crea uno en él o no crea, sea ateo o no lo sea, por donde usted lo mire, Jesús cambió la historia. Y si hablamos de algún personaje relevante, totalmente relevante, determinante, incidente en el destino de la humanidad, fue Jesús. Fue Jesús y eso nadie lo puede discutir. Y no tiene nada que ver ni con religión ni con nada. Tiene que ver con moral, con ética y con otro montón de cosas. Pero, como el espacio, como el tiempo se me ha acabado, voy a dejar esta historia aquí. Yo quiero que ustedes la vean. Por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube Ilógico. Suscríbanse, toquen la campanita para activar las notificaciones. Si les gustó este capítulo, denle me gusta. Recuerden que ustedes en Facebook nos encuentran como Ilógico. En Instagram aparecemos como arroba Néstor Armando Alzate TV 2021. Y en Twitter estamos como Ilógico Producciones. Y en Instagram también ya estamos ahí. Y, ah, les queremos contar que ya empezamos también a hacer podcast, específicamente podcast. Y ya tenemos nuestro primer capítulo también para que ustedes entren. Pueden entrar a Instagram, ahí lo van a encontrar, o pueden entrar a Spotify, busquen Ilógico, y ahí encuentran ese capítulo que yo sé que les va a gustar muchísimo. Así pues que siganme acompañando en este proceso. Les agradezco a todos sus conceptos tan generosos. Es difícil que les pueda responder a todos, pero les digo aquí de corazón a todos los que me han escrito, muchas, muchas gracias. Y en la medida de lo posible trataré por lo menos de que reciban algunas palabras mías. De eso pueden tener la absoluta certeza. Así que por ahora muchísimas gracias. Queda esta historia en el momento en que aparece Jesús. No lo vayan a olvidar. Y lo vamos a retomar en nuestro próximo capítulo de esta serie que comenzamos con la precesión de los equinoxios y que va a continuar como la mecánica de las eras. Así pues que muchas gracias. No se les olvide también denunciar a quienes, bueno, ya ustedes conocen la historia, denúncienlos. Y los espero en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado y denle me gusta y suscríbanse. Chao.